Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Muchas gracias, presidente. Yo voy a compartir el dictamen con el diputado Carro, presidente de la Comisión de Comunicación. Solo permítame 30 segundos para, por este medio, quiero agradecer las innumerables muestras de solidaridad que he estado recibiendo durante todo el día por los distintos medios. Y aprovecho entonces esta instancia para agradecerles a todos y no voy a hacer ninguna consideración más que la de expresar ese reconocimiento y gratitud por las muestras de adhesión. Bueno, como usted dijo bien, estamos considerando el proyecto que vuelve del Senado en revisión, que tiene dictamen del plenario de comisiones que se reunió para considerar y que decidió emitir dictamen afirmativo respecto de las modificaciones introducidas en el Senado. Haciendo un rápido repaso, esto tiene origen en una ley del año 2004, la ley del software, dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner, que fue una política de Estado, creo, sumamente ejemplar y que tenemos que valorar en toda su dimensión. Fue prorrogada y a mitad del año 2019 se convirtió en la ley de economía del conocimiento que incluía una cantidad de beneficios muy grandes con una definición muy amplia que alcanzaba una amplísima cantidad de empresas y que aparecía como de difícil sostenibilidad fiscal. Está muy bien que haya políticas de fomento, nosotros estamos absolutamente de acuerdo para que crezcan este tipo de empresas y al mismo tiempo entendemos que es necesario tener políticas cuidadosas respecto de la utilización de los recursos fiscales. En el debate que tuvimos en el plenario de comisiones aparecían opiniones que implicaban o sugerían una actitud de la mayoría anti-empresas o contraria a las grandes empresas. Quiero aclarar que no es eso el espíritu de lo que estamos tratando, lo que se ha hecho es modificar los parámetros de manera que las empresas, según su dimensión, tengan beneficios que se correspondan con esa situación. Este es un tema de altísima complejidad y yo los invitaría a los diputados y diputadas y les doy el dato de dos notas aparecidas hoy en el diario El País que les pediría que lean porque serían de gran utilidad para entender lo que estamos tratando. Una está titulada Un comité del Congreso de Estados Unidos reclama leyes más duras por abuso de poder de Amazon, Google, Facebook y Apple y otra habla del boom bursátil tras el confinamiento que dispara la fortuna de los más ricos y hace justamente una amplia... Es un informe del Banco UBS y de la consultora Pricewaterhouse digo para que no haya dudas respecto de los orígenes y que habla de los innovadores y disruptores en tecnología, salud y otras ramas tiran del pelotón incrementando de manera notable sus fortunas mientras otros caen. Por lo tanto, para que quede absolutamente claro no se trata de una cuestión discriminatoria de administrar recursos escasos como son los recursos fiscales tratando de que ese apoyo vaya fundamentalmente a aquellos que más lo necesitan y no a aquellos que por su volumen por el grado de desarrollo alcanzado son generadores ya de por sí de grandes utilidades. Por eso resultaba indispensable orientar esa masa de recursos que exige la Ley de Economía del Conocimiento hacia aquellas empresas que realmente más lo necesitan. Para que tengamos una idea de la magnitud del esfuerzo fiscal quiero citar aquí lo que dijo la senadora Anabel Fernández Agasti en el tratamiento en el Senado dijo que la inversión del Estado Nacional mínimo con esta ley llevaría a invertir 18.000 millones de pesos anuales para que eso se multiplique en divisas en empleo y en crecimiento de las empresas. También me voy a permitir citar lo que dijo el miembro informante del Senado, el Senador Alfredo González Luenzo dijo que por cada dólar de costo fiscal se esperan exportar 33 dólares. El tipo de empresas que ingresarían son además intensivas en inversiones en investigación y en desarrollo. Es importante este dato ya que la inversión privada en investigación y desarrollo en nuestro país es muy baja. Argentina invierte 0,53% del PBI en investigación y desarrollo. El 73% de esos recursos provienen del Estado y solo un 27% del sector privado. Esto dijo el Senador también es otra de las cosas que deberíamos tratar de revertir. Este proyecto tuvo origen en el Ejecutivo lo tratamos en la Cámara de Diputados ahora viene en revisión y quiero decir también lo que yo dije en el tratamiento en comisión me encuentro mucho más cómodo tratando esta revisión que cuando lo tratamos originalmente. en aquella oportunidad yo no opiné no participé del debate fui respetuoso de los acuerdos que se habían establecido pero entendía que las normas que le daban iguales beneficios a las empresas independientemente de su tamaño me parecían exasivas y por eso estoy muy de acuerdo con estas normas que hoy establecen diferenciaciones según el tamaño de las empresas según su grado de desarrollo etc. yendo rápidamente a los temas centrales y a los cambios por ejemplo respecto al cupo fiscal que significa convertir en crédito fiscal el 70% de las contribuciones patronales efectivamente pagadas se establece un bono intransferible que en el dictamen nuestro original de diputados era transferible por única vez. Quiero que se tenga en cuenta que este beneficio del bono fiscal se aplica hasta el equivalente a 7 veces la cantidad de trabajadores determinada para el tramo 2 de las empresas medianas del sector servicios es decir las empresas que pueden obtener este beneficio son aquellas que tienen hasta 3.745 empleados lo que da una clara idea que no hay ningún tipo de discriminación hacia las grandes empresas. En la media sanción de diputados que ahora también se revisa se establecía que el bono se aplicaría al pago de importes a abonar en carácter de anticipos y o saldos de declaración jurada en concepto de impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado en la versión que estamos tratando ahora se establece que dichos bonos podrán ser utilizados para la cancelación de tributos nacionales en particular el impuesto al valor agregado y otros impuestos nacionales y sus anticipos excluido el impuesto a las ganancias. Pareciera que tiene alguna lógica porque si las empresas tienen ganancias pareciera que no necesitan subsidios ahí habría una lógica en este cambio. No obstante y exclusivamente para aquellos beneficiarios que acrediten exportaciones podrán optar por un bono de crédito fiscal que podrá ser utilizado para la cancelación de impuesto a las ganancias en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante la inscripción. Dado que estamos en una situación muy delicada desde el punto de vista fiscal me parece muy razonable alguna de esas cosas que se han incorporado. A los efectos de establecer dicho cupo fiscal dice el proyecto en revisión este deberá incluir el monto de los beneficios relativos a los beneficiarios incorporados al régimen y que resulten necesarios para la continuidad de la promoción debiendo fijarse mediante la ley de presupuesto general para la administración nacional sobre la base de la propuesta que al respecto elabore la autoridad de aplicación junto con el Ministerio de Economía. Es decir seremos nosotros será el Congreso de la Noción el que decidirá cada año en última instancia los montos a asignar a este cupo fiscal. Otro tema que no podemos pasar por alto y que tiene que ver con el espíritu amplio e inclusivo de esta ley es los descuentos en las contribuciones patronales ascenderán al 80% cuando se trate de trabajadores y trabajadoras mujeres personas travestis transexuales transgénero profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería ciencias exactas o naturales personas con discapacidad personas residentes de zonas desfavorables y o provincias de menor desarrollo relativo personas que previo a su contratación hubieran sido beneficiarias de planes sociales es decir tiene todo un intento de favorecer a sectores sociales más desprotegidos muchas veces marginados respecto a la reducción del impuesto a las ganancias se escalona el beneficio de reducción en total con el siguiente esquema 60% de reducción para micros y pequeñas empresas 40% para empresas medianas 20% para grandes empresas en la media sanción anterior nuestra 60% era para todas y aquí efectivamente es 60% para micro y pequeñas empresas y se reduce ese beneficio según el tamaño de la empresa repito esta modificación permite redistribuir el esfuerzo fiscal que es alto escalonándolo y orientándolo efectivamente a lo que más lo necesita hay modificaciones que hacen a proteger y fomentar el empleo que son también muy importantes cada vez que las empresas revaliden su inscripción en el registro deberán demostrar que efectivamente han incrementado la inversión en algunos de los requisitos adicionales según el porcentaje que determine la autoridad de aplicación en el tema de la defensa del trabajo se establece que decaerán los beneficios de esta ley en el caso que se produzca una reducción de la plantilla de personal registrada detección de trabajadores no registrados incorporación en el registro público de empleadores con sanciones laborales verificación de la utilización de prácticas fraudulentas para la obtención y o el uso de beneficios hay todo un capítulo respecto a las condiciones para el uso de la acreditación de estos derechos que en definitiva pretenden simplemente que las empresas que accedan al beneficio merezcan el beneficio y cumplan con los requisitos que la ley establezca se establece los requisitos a cumplir dos de tres de las siguientes condiciones mejoras continuas en la calidad mediante norma de calidad acreditar la relación de inversiones en capacitación en investigación y desarrollo acreditar exportaciones de bienes y servicios aquí también con un escalonamiento inverso un 4% para las microempresas 10% para las pequeñas y medianas 13% para las grandes en la modificación del Senado a las enmarcadas en el inciso E servicios profesionales únicamente en la medida que esos servicios profesionales sean de exportación básicamente esos son los temas centrales respetando la limitación del tiempo hay un capítulo respecto a la eliminación del consejo consultivo pero que también como hemos explicado en el debate en comisiones al final del artículo segundo de este proyecto que modifica el artículo 4 de la ley 27.506 se establece que la autoridad de aplicación podrá consultar a organismos especializados del sistema nacional y o provincial de innovación ciencia y tecnología para recibir asesoramiento a fin de evaluar el encuadramiento al momento de la inscripción determinar la proporcionalidad de beneficio y para realizar los requisitos incrementales fijados en la revalidación bienal presidente en esta apretada síntesis hemos mencionado los cambios de este proyecto de ley que hemos aprobado por mayoría en el dictamen plenario de comisiones y que recomendamos desde luego a esta honorable cámara de diputados su aprobación muchísimas gracias gracias diputado tiene la palabra